¿Qué onda? Estoy en la casa de mi mamá. Ya son las 10.29, 10.30 casi. Y sí, me levantó temprano mi mami. ¿Verdad mami? No quiere salir mami porque no está arreglada. Pero sí, ahorita voy a comer esto. Cereal. Ups, tiré por aquí la picha, ahorita la limpia. Y sí, nos va al rato. ¿Qué onda? Ya vamos a llevar a mi hermana, a Karen, que está ahí atrás, poniéndose al trabajo, mi mamá y yo, para quedarnos con el carro. Y sí, creo que mi mamá me va a ayudar a hacer lentejas hoy porque ahí las traté de hacer, pero no había ni cilantro ni tomate. Y sí, entonces tal vez hoy las hago. Y después no sé qué. ¿Qué onda? Estamos en la Walmart con mi mami. Ya sé, se deja ver. Pero sí, fuimos a otra Walmart que pensamos que ya estaba abierta, pero todavía no estaba abierta. Y entonces, pues, pues sí. Sí, pero ya. Ok. Sí, eso es lo que estamos haciendo. Ok, fuimos a la tienda. Ya regresamos de la Walmart y de la otra tienda que fuimos. Ahora fuimos aquí a una tiendita a un lado de la casa porque ya empezamos a hacer las lentejas. Y necesitábamos cilantro y tomate. Ok. Bacon. Y bacon, tocino y papitas compré. Ya sé, pero es mi semana de descanso. Ya es como hasta el domingo tengo de comer lo que yo quiera. Entonces hay que aprovecharlo, pero sí. Ahorita las voy adentro. Mmm, bacon. Mmm, bolitos flamas. Ya con jamoncito. Bien rico, lleno de carne. Ay, mamá, va a quedar bien rico, ¿eh? Con mucha, mucha carne. ¿Quieres lo pongo más? ¿Voy? ¿Voy? Uh, con wini. Ok, aquí está el tocino, jamón y wini. Oh, my God, qué rico. Ay, qué rico, mamá. ¿También pico? ¿Sí? Ah, entonces agarra uno que tenga poquito. Chilentaro. Este. Es preciso habanero. ¿Habanero? Ay. Sí me pica poquito. ¿Sí picara? Sí. Pero como de hecho es nada más como una gotita. Ajá. No me siente mucho. Sí, pero vamos a manejar. Pongo tus manos, ¿eh? Ok. Sí, va a ser una copa de vino. ¡Eh! ¿Ya podrás saber que te compré? No, es que ese ya no tenía me yerto. Mmm. Mamá. Ok. 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 Uh oh. Me mandó mi mamá que viniera a sacar... Algo de la secadora, pues una colcha era. Y no la encuentro. Pero aquí se roban mucho la ropa. Como es, son apartamentos y pues todos aquí vienen a lavar. A veces se llevan cosas que no son de ellos. Estos como esculcan secadoras. Oh my god. No me digas que se la llevaban. Creo que es este. Pero dijo que era lo blanco. No. No. Es o no es. Porque esta... Se ve muy amarillo. Oh. Creo que sí es. No. 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 Este... Ya terminamos... De cocinar. Ah mamá mamá mamá. ¿Qué está diciendo? Ja... Si. Le puse el cilantro de arriba porque sabe más rico. Una vez que mi mamá y yo fuimos a comer, al restaurante por... ¿Qué fue el Día de las Madres? ¿Sí, verdad? No me acuerdo. Creo que sí. Este, fuimos a un restaurante... ¿Era mexicano? No sé de cuándo me estoy diciendo. Cuando fuimos con Rino, con Karen, con Meli y Alex a Tijuana. ¿Día de las Madres? ¿Día de las Madres? ¿Día de las Madres? ¿Crees? Sí, 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 sí. Fue el... ¡Mmm! ¡Qué rico! Fue el Día de las Madres. Fuimos a comer y pedí lentejas. ¡Oh, my God! Estaban bien ricas porque tenían así los perejitos de cilantro fresco por arriba. ¡Mmm! Delicioso, pero sí. Ya voy a comer porque tengo mucha hambre. Al rat. Ya, ¿qué onda? Ya llegué al trabajo. La Prisita no me grabó porque no estaba en casa, así que... Yo llegué antes que él llegara y empecé a limpiar y todo. Entonces, después de que no lo grabé en cuanto llegó porque estaba limpiando. No, tenía la cama, pero limpia un poquito allá y acá. Y sí. Por fin llovió ayer y hago... Ajá, también un poquito. Después de un pinche... Pero todavía hace calor. Todavía hace mucho calor. Está raro el clima ahorita, pero... Pero así... La Prisita le dice que se siente como un movie night. Una noche de películas. Sí, ahorita rentamos unas películas y nos podemos ver toda la noche porque mañana no trabajo. Pero si tiene una junta... Ah, temprano. Sí, tengo una junta a las ocho de la mañana. A ver, ¿cómo me va? Pero sí. Y no comí de la Prisita, no me hizo comer. Sí, le traje lentejas. ¡Mendiga! Le traje lentejas, pero todavía no comemos. ¡Miren nomás! ¡Miren nomás! ¡Miren nomás! La Prisita me hizo comer. Ay, bueno, baby. ¿Sí? ¿Ya lo haces? Lentejas, sí. Lentejas con winnie, tocino, jamón y un poquito de cilantro. Ya sé que no se mira tan delicioso sin cámara, pero... Oh, sí, hasta sí se mira delicioso. Pero sí, sabe muy bueno. Nada, porque ahorita me dijo que parecía comida de perro. No, es que no. No, es que sabes de esa comida de perro que está enlatada, que sale todo como... No. Pues si ustedes saben lo que estoy diciendo, pero no, sabe muy buena. Me gustó mucho. Muchas gracias, baby. Welcome. Y déjenos comer un ratito, ¿no? Un ratillo, ¿no? ¡Un ratito, ¿no? ¿Qué onda, me mero? Sí. Ok, vamos a agarrar una movie. Estamos comiendo taquitos ahorita. Nomás que venimos. Ay, ya. Y no sé rapidito agarrar una movie pa' mi mamá. Hay muchos mocosos por todos lados. Puros mocosos de party party. Miren nomás mi nueva camiseta de los virus. No se puede leer de ahí porque está al revés. Se lo volteo. Dice... Dice... Y nomás por eso yo y la Pris nos tomamos una foto porque ella también está... Tiene puesta la de... Hay los virus. Hay los virus que le comp... Que compramos, ¿no? En la... H&M. Y en casa la quita porque le gusta tanto, ¿verdad, baby? Pero sí, chequen la foto si no la han visto en Instagram. Está bien curada, la neta. Nos tomamos mucho tiempo en tomarla, ¿eh? Sí, ¿por qué? Porque queremos agarrarla perfecta. Sí. Y a ver si es cierto. Me contaron hoy que el precio del huevo subió en México. Es cierto, ¿sí o no? O pues en Tijuana no es en México. No, no, quién sabe. Pero en Tijuana subió el precio del huevo casi lo doble, me dijeron. Quién sabe. Pero... Muy mal, ¿eh? Huevo muy caro. Ok. Adivinen qué hora es. ¡Saludos, Time! ¡Saludos, Time! Muy bien. Hoy tenemos dos saludos bien rapiditos para Ale... Bacobi, Carla y Jaime Rivera. Muchas gracias por nuestros videos. Muchos saludos, muchos besos, muchos abrazos. Ahorita nomás vamos a acabar el día viendo unas mudis y... Echando unas papitas. Unas papitas. Como el fin de semana no se vale, así que... Sí. Porque ya el lunes empezamos otra vez de la rutina de ejercicio. Muy bien. Entonces nomás les quería dar... Dar. Dar un abrazo. Dar un abrazo. Abrace. Andas bien mal. Sí. Anda bien mal, Miguelito, ya. Ok. Ahora les quería decir gracias por ver nuestros videos. A todos, a todos, porque son un chingo los que den nuestros videos. Un chingo. Ay, groseritos. Ay, yo no lo dije por eso, pero ok. Pero sí. Nos vemos mañana. Buenas noches. Sí, como dijo aquí mi pareja. Muchos saludos, muchos besos y abrazos a todos los que pidan saludos. Que fueron como tres personas. ¿Qué? ¿Qué? Y no. Y es que yo estaba dibujando algo y me quería dibujar algo arriba de mi dibujo. No. Pero sí. Ya vamos a ver la movie. Buenas noches. Que estén con los angelitos. Que los cuiden. Y se cuidan. Ustedes mismos. Sí. Mm-hmm. ¿Quién? Sí. Sí. Sí.